Esta es la situación entonces de los trabajadores judiciales, prácticamente en los tribunales de toda la provincia del Chubut, sin actividad o por lo menos ha tenido únicamente el servicio en casos de urgencia. Mañana no hay ninguna información oficial de que puedan cobrar sus salarios, por eso mantienen esta vigilia. Vamos ahora con los empleados de la empresa LAF, que ustedes recordarán hace dos años, cerrar esta empresa, se quedaron sin trabajo, siguen buscando la posibilidad de incorporarse o reincorporarse al mercado laboral. Mientras tanto, cumplen con tareas solidarias. Venimos a dar una mano a esta gente del Club Oeste, querían armar una tribuna, así que tenían los materiales, así que bueno, los pusimos al tanto con eso y le estamos dando una mano y colaborando con eso. Ustedes dan la mano de obra, ya ponen los materiales, así que justamente están ayudando desde hace varios días. Hace tres, cuatro días que estamos ayudándole acá a armar la tribuna, ya estamos terminando, así que bueno, es algo que lo mantiene activo a nosotros, porque en realidad nosotros queremos trabajar, pero está tan mal todo, que bueno, tenemos que salir a mostrarlo por ahí, que queremos trabajar, viste. Hoy por hoy venimos a trabajar acá, acá no nos pagan nada, solamente ayudar, ayudar y colaborar. Bueno, decía esto de mantenerse activo, porque la mente se ocupa en otras cosas y no en esa búsqueda de trabajo que es tan importante, si bien es importante despejar un poco, porque si no también hace mal, ¿no? Sí, hace mal, porque imagínate que estamos dos años sin trabajo y estar en la casa es horroroso, viste, que no se puede estar en la casa, por ahí querés vos hacer algo, toda la vida trabajaste y de repente, viste, te encontrás con esto y bueno, por eso salimos a hacer algo. Nosotros estamos ahí en la agrupación, igual Isabel, trabajando siempre, haciendo salamandras también, ahora, bueno, estamos haciendo estas cosas. Bueno, pero hay que recordar que ustedes ponen su tiempo sin cobrar nada, que es totalmente voluntario. Eso, eso, sí, nosotros no cobramos nada, acá venimos a dar una mano y bueno, por ahí lo dan para el gaso y esas cosas, y bueno, pero después nada más, viste, no tenemos ni una entrada de plata, de nada, porque ya dejamos de cobrar el subsidio de ANSES, no tenemos obra social, este, está muy mal. Así que ojalá que por ahí podamos a alguien que lo llame a trabajar, viste, queremos trabajar, nosotros no queremos cobrar subsidio, nada, queremos trabajar, nada más. Tuve una vida trabajando, ¿no? Luis, vos en particular, ¿hace cuántos años estabas en LAFKIT? Y, a ver, yo estuve 20 años en LAFKIT, así que mirá, del golpe y por raso, lo dejaron en la calle, viste, así que imaginate que toda una vida ahí en la empresa, que yo pensaba jubilar, me decía, bueno, acá me jubilo, ya está, pero del golpe y por raso, bueno, bueno, se pudrió todo, viste, entraron a despedir gente, al retiro, bueno, yo me quedé hasta la última, viste, así que aguantando, viste, pero bueno, ya lo último, bueno, afuera todo, no hubo cómo salvarse.